¡Suscríbete al canal! 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 para molestar. ¿Qué cosas le decías? Le decía a Karime que a Jorge no le gustaba. Y le dije a Jorge que no jugara con ella. Que si en verdad no le gusta, que se lo dijera porque Karime se clava muy raro. ¿Eso era lo que tú le decías? ¿Que no jugara con Karime? Sí, la verdad es que yo desde un inicio que salió con ella, hablábamos por llamada. Casi todo fue por llamada. Todo. La mayoría. Cuando en realidad la que jugaba con Karime era ella. Entonces yo le decía que pues no jugara con Karime. Y también pues a Karime se lo decía. ¿Jugaste con Karime, Jorge? No, en realidad aquí es al revés. Ella jugaba con Karime porque quería como que causarle, no sé. O sea, la verdad a mí me molesta mucho que quieran jugar con las personas y por eso no me presté para sus jueguitos de que cuando yo salía con Karime ella me decía que me decía, ven, si tú sabes que me amas a mí no sé por qué estás con Karime. ¿El juego fue entre Amalinal y Karime? No, Amalinal y como que... ¿Qué quería hacer sentir mal a Karime? Yo en ningún momento la hice sentir mal o bueno, por lo menos... Karime está detestida. ¿Karime te hizo sentir mal a Malinali? Eso es lo que yo pienso, no sé. Pues, o sea, realmente no, pero, o sea, como que no al todo, pero sí. O sea, sí, pero no, no, pero sí, o sea, ¿cómo? Es que, o sea, no siempre, o sea, había cosas que me decía Amalinali y me... ¿Cómo qué? O sea, como que... ¿Qué te hacía pensar que sí jugaba contigo? Porque me decía, ve las actitudes que está tomando, ve cómo se comporta contigo y pues yo llegaba porque me gustaba y quería conocerlo, pues, son cosas que yo no veía y Amalinali me lo dijo después. Ya viste, yo te dije esto, yo te dije lo otro y realmente tenía razón ella. Pero realmente, ¿qué hacía ella cuando nosotros salíamos? Eso fue, o sea, eso fue al principio, eso fue en la primera cita. Ya después yo le dejé claro a Karime que yo ya no me iba a meter y todo eso. Y así fue, al contrario, yo le daba consejos a Karime. Pues es que, o sea, de un día para otro ella empezó a así como insultarme y eso y pues la verdad creo que a nadie le gusta que me insulten. Ella dice que no te insulten. Ay, si la pasa, sí. ¿Qué fue lo que te dijo? Naco, Naco. Naco me dice, fíjate cómo te viste. Dime cinco insultos que te decía, Permíteme, Mariana, cinco insultos que ella te decía. Naco, llegaba y me dice, no me puedes superar. ¿Superar? Eso es un insulto. Bueno, o sea, son cosas que me dice y no me agrada. Ese día, este, él me dijo, mira cómo te vistes y me dijo, ve los tenis que traes. Trae unos tenis de X marca. Y me dijo, ve los tenis que traes. Y ahí estaban todos. Y yo le dije, eso no tiene nada que ver con los tenis. Y me dijo, sí, mi hijo, me estás diciendo Naco y ve nada más cómo te viste. Tú los tenis que traes. ¿Tú sigues sintiendo algo por ella? Ya ahorita no. Ya ahorita. ¿Así se quita de volada o cómo? O sea, lo puedes quitar rápido. Sí lo sentía, sí me gustaba, sí me sentía atraído y ya no. Se fue, no, no, así como de rápido, pero se fue quitando poco a poco por sus actitudes y como yo veía que ella solo buscaba un show, un show, que la verdad yo no quiero ser juguete de nadie. Creo que... ¿La Malinalli que te gustó no existe? No. ¿Cómo era la Malinalli que te gustó? Sí, sencilla, linda. O sea, yo cuando de primero le mandé los mensajes, le marqué, o sea, era muy linda y todo. Y a mí me gustaba mucho eso, pero ahorita como que sí, como que ya... Ya está como... ¿Tingió? En primer año. ¿Con qué palabra describirías a Jorge solo una palabra, de lo que sientes actualmente? Hipócrita. Hipócrita. ¿Y tú, ella? Alzado, alzado. ¿Fue difícil definirlo en una palabra? Para mí no. Para ti no. Vamos a ver las conclusiones de Miriam Cervantes. Yo puedo identificar en este careo que hay muchas contradicciones durante la misma charla que habiendo dicho una cosa, se retractan. Y sobre todo porque hay una lucha de poder. Aquí lo que está sucediendo es que quieren uno ganarle al otro y así no lo vamos a poder lograr. No lo van a poder lograr. Las lágrimas de Amalinali yo las identifico de impotencia. Definitivamente no voy a estar logrando el objetivo que tenía y tampoco ve el reconocimiento por parte de Jorge acerca de cosas que se han dicho. Hay una falta de límites. Cada vez que ellos hablan de que yo permití que me llamaran, no permití que dijera esto, dijera aquello, se regresan a la misma parte y no han sabido poner un límite para poder llevar una relación sana. Creo que hay mucho todavía que hablar con ustedes dos, con Jorge y Amalinali. Las cosas todavía no quedan muy claras a pesar de este careo que tuvieron. Así que mañana continuaremos con esta situación. Tendrán que hablar claro y directo y tendrán que ser lo más honestos posibles que como fueron en el careo. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!